Mi nombre es Antonio Brito, soy artista visual. Yo siempre he pensado que sí, que el arte ayuda a cambiar el mundo, porque el arte en sí mismo no lo cambia, hace falta la gente y todo eso. Entonces, esta obra además es como una demostración de que sí lo cambia, porque además lo lleva en su nombre, se llama así, Antena, para cambiar al mundo desde la complejidad. Y al estar aquí en el Centro de Ciencias de la Complejidad, pues como que se potencia este afán de ayudar a cambiar al mundo. Los listones hacen la estructura. De acuerdo con la atención que hay en cada listón, entonces hay una especie como de microcorrientes de aire, que se genera por los cambios de temperatura, pero mínimos que hay aquí, por ejemplo, en el patio. Entonces esos como microcambios, pues, de corrientes de circulación, pues es lo que hace mover. Es decir, el aire pasa a los dos lados de la antena y le empieza a mover el listón, pero es una vibración como que al mismo tiempo genera más vibraciones a las de al lado. La particularidad, la enorme, es que está interviniendo a todo el edificio. Es decir, es la primera antena que hace eso. Es decir, que el listón está cambiando toda una estructura de hierro y de cemento. La percepción, pues, de esa estructura se está cambiando. También dices, bueno, ¿y por qué no puede cambiar al mundo? Si ya está cambiando de por sí la percepción de un cierto espacio, pues también cambia al mundo. Gracias.